Hoy un partido distinto a todo lo que nos tenés acostumbrados a verte jugar. ¿Qué se siente de disputar un encuentro con quizá amigos, se podría decir, como Pablo Cuatrochi, Curpo Biesa, los vuelvo a reencontrar en una cancha? Sí, la verdad que bueno, algo lindo, una iniciativa nueva que el club emprendió, así que qué bueno, es lindo volver a jugar, si bien todo amateu, pero es lindo volver a disputar el vicio, así que qué nada, por suerte, de a poco lo vamos armando y vamos haciendo que esto vaya creciendo de a poco, más que nada sabiendo que defendemos estos colores, que es muy importante. Bueno, en lo futbolístico, la victoria del partido de ida fue importante hoy, ¿qué sentís? ¿Que no estuvieron por ahí finos en la definición? ¿Tuvieron posibilidades? Sí, sí, la verdad que bueno, también la cancha no ayudaba mucho, pero bueno, si hubiésemos estado más finos en la definición, por ahí hubiésemos convertido un gol. Pero bueno, lo importante, como te dije, es que vinimos a jugar, para un proyecto que tiene el club nuevo, así que de a poco nos va muy armando y vamos a ir mejorando. ¿Cómo creés que están para el próximo partido, para lo que viene? Bien, bien, bueno, tenemos que seguir mejorando, no estamos entrenando, así que no estamos a jugar, pero bueno, como dije, de a poco nos va muy armando, vamos a ir creciendo y eso es lo importante. Bueno, felicitaciones por, hoy no se ganó, pero felicitaciones por pasar esta... Gracias. 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 Gracias.